Me voy... Vale, entonces sí que había que venir a la ciudad ya. Y en bici. Con estilo. Tú, soy nuevo. ¿Cómo tiene que ser la mega evolución? ¿La gente al azar no lo está diciendo? Es como cuando te levantas por la mañana y tienes todo el pelo de punta. ¿Qué? Mujer, lo que dices no tiene sentido. Hola. Anda, menuda sorpresa. Parece que tu jones te queda con locura. Ah, sí. Me ha salgado el día, así que te voy a dar esto. Por cierto. Ya sé por qué me habla del jones. O porque lo tengo el primero, o porque el tío está... No sé qué me ha dado. A ver, da un Pokémon en la campana, alivio, y será más fácil que se encariñe contigo. Ah, mira. Me ha dado un objeto para que se encariñen los Pokémon, pero... Ah, no, si está Pikachu. Pensaba que estaría... Pensaba que... Ah, pues se refiere al Pokémon que tengo delante. Aunque sean de la misma especie, los Pokémon pueden tener personalidades totalmente distintas. Me interesa muchísimo. Eh. No vale. Hola. No todo en la vida es ganar combates Pokémon. Hay otras formas de mostrar lo que uno vale. Por ejemplo, quiero ganar todos los campeonatos de grotones pringasalsas. Bien. Si quieres estar al día de lo que se cuece por ahí, ¿necesitas un holomisor? Tengo un holomisor. Pero me parece que me lo ha hecho el malo del juego. O sea, que no sé si es buena. Anda, no sé qué mierda. Tú. Por lo visto, antes de los combates era una... Antes de los combates era como una especie de ritual que servía para que los Pokémon y sus entrenadores se conocieran mejor. Está un poco pillado por los pelos. Sigo pensando que es una forma de robarle los cuartos a la gente. Yaku también es un entrenador. ¿Quieres que enseñe...? ¿Quieres que enseñármelo bien que has entrenado tus Pokémon con cariño y esmero? Me está retando a un combate. Vale. ¿Qué pasa con quién se enseñarme? Eh, un momento. ¿Qué es esto? ¿Solo a uno? Súper amigo, confío en ti. Mmm, consiste a este Pikachu cuando era de nivel 3 y ahora es nivel 35. Lo has entrenado bastante bien y se percibe claramente el cariño que profesáis el uno por el otro. Caminas con tus Pokémon para fortalecerlos. Te doy esto como agradecimiento para haberme mostrado lo que significa el verdadero amor. Cinta huella. No sé, me ha dado algo bueno por enviarle a Pikachu. Ah, sí. Aquí abajo en la Poké Ball me invaden la sala. Aunque no tengo lo online activado. No sé por qué me invaden la sala los Pokémon. Le he puesto la cinta huella a Pikachu. Bien. Muestra el afecto con el que has entrenado a Pikachu. Estupendo. Mi Pikachu tiene una cinta para el pelo. Cuanto menos sea el afecto que demuestres, más huellas verás. Huellas. Qué raro. A medida que vaya fijándome, imitando a otros, irás creando un estilo propio lentamente. Si quieres hacerte fuerte, te recomiendo tomar como modelo a los mejores entrenadores. Bien. No me interesa nada lo que me decís en realidad. Oye, sí tú. ¿Te das contigo Pokémon volador o psíquico? Anda, tienes un Jaulucha. Es volador. Me vendría bien su ayuda para colocar mi equipaje en lugares demasiado altos para mí. Oye, 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 oye. Por favor, ¿dónde? Gracias. Toma, esto es para ti. Ah, los psíquicos también para levantarlo con la mente. Polvos estelares. Los Pokémon les apagamos la vida, eh. Son las más de útiles. Y una escalera también. No me gusta que hayas invadido mi espacio personal. Utilizando a mis Pokémon. ¿Polvo estelar? ¿Qué hace? Ah, se vende. Ah, guay. Estupendo. Por lo menos me ha pagado por los servicios. Debo vender las perlas y eso que se me ha olvidado venderlas. Voy a meterme en la tienda y voy a hacerlo porque luego no lo voy a hacer. Tú, vender cosas. Esto. Todos. 5.000 de pelas de free. Y no sé si tengo nada más por ahí. Me parece que tenía unas cuantas perlas o algo así. Mira, tengo dos perlas que nunca vendo. Y no sé si hay alguna pepita, si es que hay en este juego. Creo que no tengo nada más. Todo lo que se podía vender, se te ha vendido. Hay un viaje que te compra perlas por si sea posible. Demasiado tarde. Tengo un amigo montañero al que le encanta montar en Norias en busca del amor de su vida. Parece que finalmente lo ha encontrado. El único sitio que se le ocurría era montar en Norias. Me he enterado que hay un objeto capaz de cambiar la habilidad de un Pokémon. Lo que no sé es ni dónde ni cómo encontrarlo. No hay nada en la papelera. El otro día quedé con un amigo que se ha unido recientemente al Team Flare. Y no veas, qué tostón. Que su grupo es lo mejor. Que si esperan días de gloria, me dio la tarde. Es que pesado. Siempre tiene que estar el típico brazas. Ay, Nicolas Cage. ¿Tú qué haces por aquí? Esto que llevas por ahí es una Pokédez, ¿verdad? Déjame echarle un vistazo, anda. A ver, tu Pokédez de Carlos Costa. ¿Tienes registrado la de la costa nada más? 59 Pokémon. Impresionante. Toma en reconocimiento por tu esfuerzo. Mineral Evol. El Mineral Evol es realmente increíble. Aumenta la defensa y la defensa especial del Pokémon que lleve este objeto. Sin embargo, ten en cuenta que para que este curioso Mineral funciona, debes dárselo a un Pokémon que aún puede evolucionar. ¿Cómo es eso? Tengo a dos a punto. ¿Aumentará su defensa y su defensa especial si aún puede evolucionar? Pues mierda, los dos tienen un objeto. Froggie tiene el de darme los cuartos. Y... ¿A Pikachu se le puede poner también? Pues a Pikachu. Hasta que no encuentre la piedra turbia... Pikachu, chérate, gratis. Cuando evolucionen pierden el efecto. O sea, que como están a punto, tampoco me va a valer para mucho. Pikachu, para él entonces. Bien. El superentrenamiento ya. El superentrenamiento lo enseñé un poquillo, no lo he usado mucho. Lo he usado en Pokémon que no estoy utilizando en el equipo. Luego chetaré mi equipo con superentrenamientos. Esto es para salir de la ciudad. No debo ir por aquí. Tú vas a decirme algo. Perdona, estoy buscando algo. Ah, no puedo pasar por aquí porque la historia todavía no me deja. Pues que os follan, que tengo mi bici. Tenía que irme por la izquierda, porque es donde estaba el vídeo. ¿Qué tal tu viaje, Force? Eh, oye... Espérate, ¿cómo que vos le ponés...? Eh, oye, me hice la aldea. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Ah, vamos a comprar cuántos Pokémon hemos visto en las Pokédes de Carlos Costa. En el fondo esto es... Para mí lo mismo que para ti un combate Pokémon. Pues tú has visto 59, ya me lo ha dicho el Nicolas Cage. Tengo que reconocer que me has ganado. Qué mal, pero bueno, son gajes del oficio. Así que ala, volver a la ruta anterior. Y yo he encontrado Pokémon que bailan de maravilla. Si os recuerdo mal, el profesor nos dijo que fuéramos a saludar al Megayayo. Me sigue sonando mal. Si veníamos a la ciudad de Yantra. Sí, es verdad que lo dijo. Y bien, esto... ¿A quién has dicho? Al Megayayo. Ah, sí, esto, claro. Pues venga, vamos a luchar todos juntos al Megayayo. A buscar todos juntos al Megayayo ese. ¿Sabe alguien por dónde empezar a buscar? Sí, por donde estoy yendo. Según lo que había oído, a las afueras de la ciudad se alza lo que llaman la Torre Maestra. Bien, gracias. Debe ser esto hacia lo que me dirigí inesorablemente. Mira esto, Force. Es un baile. Esta piedra, que mola. Me la ha dado un coleccionista de piedras a cambio de enseñarle un par de pasos de baile. ¿Vas a ser útil? ¿Crees que podría ser una mega piedra de esas? Toma, quédatela a tu Force. Te lo doy a ti porque es un entrenador fenomenal. Aún me acuerdo del combate que echamos en la Ruta 5. Piedra insólita. Piedra, no te vamos a decir lo que es hasta que no veas algún vídeo o alguna cosa, ¿verdad? Y efectivamente, eso debe ser la Torre. ¿Esa es la Torre Maestra? ¡Vaya pasada! No está mal. No está nada mal. Un poco desigual, pero no está mal. Me están dejando aquí regalos para morirme abajo. No estoy prestando atención. Yo voy a avisar a Trovo. Tú adelantaste si quieres. No, quiero retrasarme porque quería hablar con esta persona que he ignorado. Hola. Hay muchísimos objetos que sacan a relucir el potencial de los Pokémon. Sí. Más casas en las que colarme sin permiso. A ver. ¿Quieres cambiar una valla Cidra por una valla Zanama? Che. Tengo plantas en el huerto ilegal. Ojalá pudiera usar vuelo para plantarme. Yo también quiero usar vuelo para plantarme en un instante en el campo de vallas que abandoné hace mil años. ¿Verdad que sí, Spur? ¿A que sí? La amistad sí que es un verdadero poder. Piénsalo bien. Únicamente estableciendo fuertes lazos de amistad con tus Pokémon es posible sacar a relucir sus poderes ocultos. Interesantísimo. Me están dando aquí más regalos que la hostia. A ver. Qué bien. Fondo morado. Un puto bollo. Tú con tu jones puedes llegar a donde te lo propongas. Puedes atracar a la gente con la navaja. Yo sin embargo nunca he puesto un pie fuera de esta ciudad. ¡Eh! Gimnasios, por fin. Corellia y la líder del gimnasio están en la torre maestra realizando un entrenamiento especial. Corellia es la misma que nos hemos encontrado por todo el camino. No ha estado en su gimnasio nunca. Y luego, claro, tenemos a los protagonistas del juego dando vueltas como subnormales resolviéndole la vida a la gente hasta que quieren volver a adignarse a estar en sus gimnasios. A hacer las cosas que se supone que tienen que hacer tú. Los Pokémon viven para luchar. Lucha conmigo. Cuanto no tiene esto claro, sorpresa con gran cuidado las decisiones que toman en los combates. No me interesa nada. Buenas. Quisiera poder ver y todos y cada uno de los movimientos que pueden realizar los Pokémon. Todo el tiempo y el amor que dedicas a tus Pokémon no quedarán en saco roto. ¿Por qué vaciáis vuestras papeleras? Cuando veáis en vuestra puerta el vacío a papeleras, decirle que no. Echarle, cerrar la puerta, cerrar el candado. La vida eterna, ¿eh? Parece una idea muy seductora, pero tiene que acabar resultando aburridísima. No sé de qué cojones estáis hablando. Creo que le está mandando inmediatas al abuelo de por qué no se muere ya. No hay nada más que hacer. Ya se ha ido el tonto que estaba aquí. ¿Qué? ¿Ya has encontrado? Ah, todavía lo está buscando. Bueno, pasando. Me voy a donde se supone que tengo que ir. A la torre. Creo que hay que hacerme una foto con ella. ¿Y tú? ¿Qué tienen común los Pokémon y los entrenadores? Que los dos no quieren dejar nunca de mejorar. Qué interesante. Foto. Debería guardar. Es verdad, debería guardar. Porque no he guardado en un rato. Epa, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? Hazme una foto. Faltaría más. Venga, busca un lugar. ¿De dónde sales? Acuérdate de decir patata. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sigo montado en la bici. La bici mola. Así abierto, ¿no? ¿Qué cojones es eso? Hay un objeto. Y debe ser mío. Enfoca el objeto. No puedo mover la cámara más para allá. Espera. Creo que puedo. Eso es. Más zoom. Hay un... Ah, mierda. El objeto. ¡El objeto! ¡Hala! Ya la he sacado. Ha quedado estupenda. ¡Ay, mierda! Lo siento. No te pago propina. No me has sacado en la foto. Te la has buscado tú. Voy a quitar esto, tío. Me despista muchísimo ver que me regalan cosas cada dos por tres. Y hablando de eso, me han regalado una cosa. Saco agilidad. ¡Tengo muchísima mierda! Toma. Uso un saco de ataque. ¡Ven conmigo! No hay nada más por aquí. Torre Maestra. Despierta tu potencial. Despierta tu mega evolución. Tal vez. No he guardado al final con la tontería. Oh, ese es el símbolo de la mega evolución. La exclamación torcía. Alguien tiene demasiada pasión por los... Por los Pokémon estos, ¿eh? Ah, por los Lucarios. Creo que voy a entrar en la puerta misteriosa. No me juzguéis. ¿Qué clase de cejas son esas? Tú debes ser Meizalander, ¿verdad? El profesor Ciprés me ha hablado mucho de ti. Mucho gusto. Yo soy el Megayayo. ¿Por qué dejas que te llamen así? ¿No ves que te están faltando al respeto? El profesor y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Por cierto, mi verdadero nombre es otro. Ya, ya, ya lo sé. Hasta el crío de 10 años que es el protagonista se ha dado cuenta de eso. Pero a todos les ha dado por llamarme así. Digo yo, ¿para qué vamos a discutir? Es un poco hippie. Anda, acércate un momento. ¿Cómo es que estás tú solo? Creo que el profesor había entregado poquetes a un grupo de 5 chavales. Son todos inútiles. Déjalo. ¿Hay alguien más contigo? No, no. Mierda, han venido. ¡Ah! ¿Con quién habla el Force? La gente me llama el Megayayo. Es un placer. ¡Oh, yo me llamo Benigno! Soy amigo de Mice... Bueno, eso de amigo. Yo me llamo a otro vato. Mucho gusto. El gusto es mío, jóvenes discípulos del profesor Ciprés. Pero solo sois tres. Entonces, ¿fuiste tú quien encontró la piedra insólita? Sí, fui yo. Nah, me lo han dado. Me acuerdo. Eh, bueno, pero es casi como si lo hubiera encontrado... Nah, da igual. Bueno, quien la encontrá es irrelevante. Lo que importa es tu sinceridad. Las mentiras no hacen sino lograr la verdad hasta hacerla desaparecer. Paz y amor, colega. Y ya que nos ponemos sinceros, te diré que esta piedra de insólita solo tiene el nombre. Es un pedruzco vulgar y corriente. Puta madre. No sé por qué le hago caso al otro. Eh, ¿qué es todo ese revuelo que se oye por ahí? ¿Será que han llegado todos? Me van a dar la mega evolución. Sin siquiera tengo a Charizard. ¿Qué cojones? Creo que debería haber subido más de nivel. Veo que por fin has llegado a Ciudad de Yantra. Lucario está contentísimo ahí en su Pokeball. Venga, vamos todos a ver qué sucede. Ah, pensaba que me ibas a retar a un combate. A ver qué sucede ahí fuera. El equipo, polla, seguro. Ah, no, son las otras. Parece que ya estamos todos. Force. Ah, tú otra vez. Hace mucho que no te veía. Estaba bien así. La última vez que nos vimos fue en la mansión. Y no quiero recordar lo que pasó en la mansión. Me he cambiado el color del pelo a ver si no me reconocías. Pero no ha colado. ¿Dónde estabas? Te da la impresión de que hacía tiempo de que nos reuníamos todo el grupo. Es verdad, desde que nos vimos en la ruta 7. Oiga, me callo. Yo hace un rato que quiero preguntarle una cosa. ¿Quién es esa estatística? Una que me está acosando, por lo visto. Es Miriata Corellia. La herida de gimnasio decía Yantra. Bueno, discípulos del profesor Ciprés. Ya que estamos todos reunidos. Imagino que puedo empezar a explicaros qué es esto de la mega evolución. Olovisores. Tenéis solo visores. El profesor Ciprés podría haber dicho. Oye, ¿cómo va la mierda esta? He dicho. Pues tío, no sé. Tú le metes la piedra por el culo y le salen adornos extra al Pokémon. Porque prácticamente es eso. Asumiré que todos estáis familiarizados con el fenómeno de la evolución Pokémon, ¿verdad? Claro que sí, faltaría más. A ver, en pocas palabras. En cuanto sacas a combatir, tus Pokémon muchas veces se hacen fuertes, entonces evolucionan. Y también hay otros que lo hacen si le das un objeto, ¿a que sí? Algunas especies evolucionan al alcanzar cierto grado de amistad con los entrenadores. Le estoy poniendo la voz del borde. Ya no sé, me estoy perdiendo. Y otros solo pueden hacerlo en determinados lugares. Exacto. Hay muchas formas y seguramente habrá aún más que no conozcáis. Ah, está hablando la chiquilla. Estúpida mierda. Pero la mega evolución es un mundo aparte, un salto cuántico. Efectivamente. La mega evolución puede considerarse como la transformación de un Pokémon que teóricamente ya ha alcanzado su techo evolutivo. Un grado superior de poder. A ver si lo he entendido. Estoy diciendo que Charmander, que ya ha evolucionado a Charmeleons y Charizard, todavía no lo he hecho. Esto está en proyecto. ¿Puede evolucionar de nuevo? Eso mismo, pero no todos los Pokémon pueden mega evolucionar. Antes he usado el término transformación por un buen motivo. Los efectos de mega evolución se manifiestan únicamente en un lapso de tiempo determinado. Ahora es para vos, se trata de una suerte de evolución temporal. ¿Cómo? ¿A que el Pokémon evoluciona pero después regresa a su estado anterior? Algo así. Es que estamos hablando de un tipo especial de evolución. En realidad no sabemos muy poco sobre el proceso. Lo que sí sabemos es que hacen falta unos objetos especiales para que ocurra. Y lo más importante, el Pokémon tiene que confiar en su entrenador. Oh mierda, no le he dado bollos a Charmander. Confianza. En otras palabras, que el vínculo que los una sea fuerte. Para que se produzca la mega evolución son necesarios dos objetos. El Pokémon en cuestión debe haber equipado una mega piedra y su entrenador debe poseer un mega aro con una piedra misteriosa incrustada. Se dice que el profesor Cipres ha confiado en una Pokédeza cada uno de vosotros. Yo por mi parte quisiera entregaros esto, pero... ¿Pero qué? ¿Nos tienes en ascuas? Lo siento, solo tengo un mega aro. Yo soy más prota. Soy más prota. Prota, 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 protagonismo. Es un objeto difícil de encontrar y por eso mismo mis investigaciones no avanzan demasiado. Vais a tener que decidir entre vosotros quién retará a la herradera de la mega evolución. Creo que yo paso. Los míos no son los combates, sino el baile. La mega evolución suena genial, pero creo que yo... Tío, les ponen adornos y cosas a los Pokémon bailarines. Un Mega Blasiken bailarín podía molar. Pero no creo que pudiera llegar a dominarla. Ni yo, aunque sea una gran experiencia y un bonito recuerdo. Pero ya es por completar la Pokédeza, que mucha barca poco aprieta. Enfrentarme a Serena para... ¿Verdad? Enfrentarme, enfrentarme a ella. Soy los mejores entrenadores del grupo y con diferencia. Uno contra uno. Decidamos luchando en combate. Y ya de paso aprovechamos para ver quién es el mejor entrenador de Pueblo Oceto. Ya era hora. Ah, guardar. No sé si he guardado antes, pero por si acaso. ¿Puedo retirarme humildemente de aquí? Bueno. Tú. Luchar conmigo. Tenía que haber quitado a Jaulucha de delante. Ups. ¿Todo listo? Espera un momento. Un momento. Un momento. Jaulucha. Se ha hecho... Ah, está Durandal delante. Mierda. ¿Quién tendrá... De primer Pokémon esta mujer? Algo que haya capturado por él. Eh, Godzilla. Tío, estrenate. ¿Por qué no? Ah, sí. Te voy a sacar el dinosaurio el primero. Ah, qué joder. ¿Todo listo? Ahora sí. Cuando haya dominado la Mega Evolución estaré por encima del resto de entrenadores. Lo haré por mí y por mis Pokémon. Porque si he llegado hasta aquí ha sido gracias a que ellos han creído en mí en todo momento. Y no sé por qué todavía. Salta a la vista que tu equipo y tú sois más fuertes. Pero no pienso rendirme. Pues te ganaré y ya lo verás. Ahí. Vale. Tienes tres Pokémon. Tú has recorrido las mismas... Eh, te evolucionó el gato. El mío no. Vaya, pues tenía que haber dejado... Tenía que haber dejado a mi... Tenía que haber dejado a la espada. Pero igualmente siniestro... No estoy seguro. Pero siniestro contra psíquico creo que también se hacían la contra mutuamente. ¿O me lo he inventado? Sorpresa no vale. Son trampas. O sea, sorpresa. Me ha tocado una de ellas. Sí se hacen la contra mutuamente. Bueno, creo que le puedo. Deja de tocarme la canción esa. Desafinas un montón. Bien. Uno fuera. Qué gatico. Eh, ven. Fleca subido. Es verdad que sigue vivo. Absol. Absol siniestro. Siniestro le jode. Lucha. Jao lucha. Pollo diablo. Vamos pa'lante. Neustic macho. ¿Ese era el hembra? El blanco y azul. Es que no los distingo. O sea, no recuerdo cuál es cuál. Buenas, Absol. Tengo una cosa que decirte. Y es plancha voladora. Me encanta. Dios, hasta luego. Malo montón ese ataque. Ah, va a sacar a la quesadilla. Pues ven, a Fleck. Que ahora te puedo hacer la contra. Ah, que jode. Eh, ¿no le dieron Bulbasaur ni Squirtle a ellos? Dios, qué favoritismo más grande. Vamos, quesadilla. Cornillo inneo. Y pirotecnia. Pa' terminar con los juegos artificiales. Froggie, Bebulf. Qué nivel tengo. Mierda, es que Froggie me sube más de nivel. A lo mejor Froggie sube. Oh, qué lástima. No, no puede ser. He perdido yo. Tienes tres Pokémon. Esperaba más del rival y más dinero ya que estábamos. Por las molestias. Ah, pues sí que ha evolucionado. No me había dado cuenta que había subido de nivel. Maldito, te maldigo. El primero en evolucionar. Por fin. Y yo que quería que evolucionara Charizard. Pero como murió a mitad de la ruta anterior. Toma, ninja. Ahora se ha vuelto oscuridad, ¿no? Antes no lo era. Tú fuera que evolucionara en Greninja. Ah, y no me había fijado el diseño que tenía como bultos por los brazos y las piernas. Fue el que iba a aprender. Suriken de agua. Bueno, pues... Quiero lo. A ver, estadísticas. 15. Ah, es un ataque de 5 veces. Siempre ataca primero. Me voy a quitar el ataque rápido. Sería lo suyo. Para tener staff. Y es como ataque rápido. Por ejemplo, ya tengo un ninja. ¡Yuu! El vínculo que tiene uno con tu equipo... Que te une con tu equipo es muy sólido. Es evidente. No me gusta perder, pero... No cabe duda de que no tendrás problemas para dominar la media de evolución. En los combates Pokémon hay ganadores y perdedores. Por lo tanto, vosotros como vuestros equipos habéis sido fantásticos. Y consigue más Pokémon. Furcia. La Mega Evolución es una de las muchas formas de hacer más fuerte a un Pokémon. Hay muchos entrenadores que consiguen extraer todo el potencial de sus Pokémon sin necesidad de hacerlos Mega Evolucionar. Bien, mi Zandir. En primer lugar deberías desafiar a correr y a la líder del gimnasio. ¡Ya lo hice! El Pokémon necesita una Mega Piedra y el entrenador el Mega Aro. Bueno, misterioso entrenador. Es evidente que mi Lucario se ha interesado por ti. Te espero en el gimnasio. Por fin, gracias por cumplir con tu deber. Para comprobar si tienes la valía suficiente como para desafiar a la heredera de la Mega Evolución. Me va a sacar un Mega Lucario con mi cabeza. Y por supuesto, el resto de tus amigos también están invitados. ¡Hasta luego! Debo usar mi Mega Charizard. Seguro que le das una alegría al profesor si consigue terminar la Mega Evolución. Al fin y al cabo es un... Es un rasgo propio de un entrenador fuera de serie. Adiós. Y eso fue lo que nos dijo el profesor, ¿no? Que disfrutábamos del viaje mientras nos esforzábamos por mejorar como entrenadores. Vení, nosotros también debemos esforzarnos por mejorar como entrenadores. Sí, entraremos directamente en el número uno. ¿Entraremos directamente en el número uno? ¿De qué cojones estás hablando? Pues nada, Sonic y Force. Hasta pronto. No me dejes con la chiquilla. Me da miedo. No hace falta comparar caso por caso para saber que cada persona y cada Pokémon son únicos. Aún así, es una gran suerte tener a alguien como... Alguien con quien competir y poder superarse a uno mismo. Creo que si no hay que tú vas a seguir compitiendo y haciéndoos más fuerte, fuerte. Me alegro un montón de que estemos haciendo juntos este viaje. Iros todos ya a la mierda. Dejadme disfrutar de la Mega Evolución. Tengo que... Dios, me vas a seguir... No me sigues, bien. ¿Me has dado el aro? Imagino que antes de nada ya... Ah, no me van a dar el aro todavía. Me va a sacar un Mega Lucario y yo no voy a tener Mega Pokémons para enfrentarme contra ella. Voy a... Ah... Eres el machaque y no me vas a dejar pasar, ¿verdad? Solo los elegidos pueden subir a la no Mega Evolución para mí todavía. No puedo montar en bici. Dentro de esto. Eh, pues nada. Vale. Eh... Voy a curar a los Pokémon. No sé si me los habrán curado, pero por si acaso voy a curar. Y voy a meterme... Voy a ir al gimnasio. Es lo que toca ya. La Coca-Cola se está acabando. Eso es malo. Y debería... Debería farmear experiencia para evolucionar a Ben Affle. Porque está feo que me den la Mega Evolución. Y mi punetero Pokémon que puede evolucionar no esté todavía al nivel necesario. No sé por qué me he metido en el PC. No sé por qué. No sé por qué me he metido en la línea de los가요. Y ya por qué me he metido en la Fahren. No sé por qué me he metido en laometricidad que puede tomar la noche, el en la magia de jacán... Y ya me he metido en la misma manera. Y ya me he metido en la motherboardzel.